La mutinia internacionalmente renunció a Pirates, tomando a Bayside Marketplace de Baysa Storm. Plantó en la bahía de Bayside y sorprendieron a todos con adelanto gratuito de su espectáculo. ¡Primera vez Pirates Mutiny arriba a territorio americano! Desde Bayside les mostraré todo lo que pasó en la presentación de Pirates Mutiny y mírenme en qué bien acompañada estoy. ¡Gracias!